El dirigente de taxistas de la Delegación 6 en Poza Rica, Jesús Pérez Castellanos, manifestó que al no lograr que quede un precio fijo en la gasolina, se está convirtiendo en un juego de niños. Menciona que ellos agrupan a 500 choferes y un aproximado de 250 vehículos, y este problema de la gasolina les está afectando a todos. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.